Muy buenas a todos, bienvenidos a una batalla épica 4 contra 4 Estoy jugando con Bretonia en el centro de la formación junto con un aliado orco También suscriptor Tenemos el enano apartado de combate, no sé por qué razón, pero es su decisión Y tenemos aquí de aliado al imperio Tengo caballería detrás del imperio en el flanco, pero no la estoy moviendo Básicamente porque estoy viendo aquí que tienen alabarderos, están preparados para un flanqueo de caballería Así que no vale la pena ni siquiera intentar nada Me estoy aprovechando de la situación de que tenemos aquí un bosque bien bonito Hay que aprovecharlo, es muy útil para protegerse de la artillería y proyectiles Y nada, aquí veis los carros haciendo pupita Nuestro aliado orco está cargando contra la formación imperial y de enanos Que la verdad es muy dolorosa, hacen muchísimo daño Como veis tienen muchísima artillería, están preparados para este asalto Están defendiendo la posición bastante bien Y la verdad es que nos va a doler mucho Aquí como veis me está cayendo la del pulpo Bastísimo, pero como podéis ver Los bosques aún protegen algo Si tienes suerte le darán a los árboles Con suerte, claro, a veces no Igual necesitaba aquí el amigo, un líder para que la moral se mantuviese más estable Pero bueno, no lo tiene, lo está protegiendo Y casi creo que es mejor idea protegerlo porque la que se está montando aquí en el centro es importante No tenemos acción por el momento en los flancos Están muy tímidos, sobre todo el enado Aunque ha tenido que dar toda la vuelta Y bueno, aunque se está dando prisa Es mucho terreno y son patitas muy cortas Y nada, pues le lleva un tiempo Y mientras tanto, pues aquí Con la araña, pasándolo bien Sí que es un poco raro que Que el orco y Betonia formen en el centro Y el imperio y los enanos formen en los flancos Sí, bueno, pero Es para distraer, ¿no? O algo Y nada, ahí llega el ataque imperial por el flanco derecho A ver qué tal Porque yo estaba lo mío Y no pude ver demasiado de esta batalla en el flanco derecho No me entré de mucho Pero como podéis ver, con mis arqueros estoy tocando las narices Todo lo que puedo ir un poco más Y ahí veis A mis preciados, preciados Pegasos Los amo Es una de mis unidades preferidas Metiendo los Detrás de las líneas enemigas Haciendo mucho daño a la artillería Atronadores Proyectiles en general Tocando las narices en la segunda línea Que es para donde están Y seguimos protegiendo por aquí por el centro Mientras nuestro aliado ya va avanzando Ya va formando una línea en el frente Tiene la ayuda del orco Que la verdad es que está haciendo una micro bastante buena Está en el flanco derecho y en el centro Y bueno, yo tengo mi caballería ahí escondida Estoy esperando por una oportunidad Para traspasar las líneas enemigas Pero ahora mismo pues no puedo Podéis ver ahí Que habría como un paso Pero está protegido No es buena idea El centro del enemigo sigue aguantando Pero ahí Yo les estoy tocando las narices Con los Pegasos Todo lo posible y un poquito más Y la verdad es que están sufriendo El enano ya empieza A atacar A su compañero De raza En nuestro flanco izquierdo Y bueno, oye No le va mal No le va mal Me encanta esta unidad Es mi preferida Los rompehierros Me encanta Esta unidad de los enanos Es genial La adoro La adoro Ojalá tuviera más munición de esas Pero ya sería demasiado cheto Y bueno, mientras el enano Atiende al otro enano Nosotros tenemos que buscar aquí La oportunidad de Calmar La batalla En el centro Hay que buscar la oportunidad Para atacar Y causar mucho daño El imperio lo está haciendo muy bien Está destruyendo el caos En nuestro flanco derecho La verdad es que lo está haciendo genial Y bueno, en el centro Que está Digamos lo más difícil Porque están aguantando muy bien Con el tema de la artillería Y proyectiles La verdad es que está costando bastante Nosotros estamos manteniendo la posición Bastante bien Estamos causando daño También estamos teniendo pérdidas Pero bueno Yo por lo menos en mi caso No he perdido ninguna unidad Interesante O sea Mis unidades valiosas Siguen vivas No hay problema Aquí el emperador Decide que tiene que atacar Con sus grandes espaderos Y vaya hechizo De mi dama Del lado Veo Veo la oportunidad Veo un hueco Veo que no tienen protección Veo que Me acaban de dejar pasar Veo el pasillito Y digo Oh dios mío Tu segunda línea Ahora mismo es mía Todos los grandes espaderos Que veis ahí Van a caer Por la moral La que les está cayendo De arqueros Es bastante importante Y además Aunque no lo veis Ahí está mi caballería Enfrentándose A la tercera unidad De espaderos Y esto es lo importante Que causamos En el centro De la formación enemiga Traspasamos toda su línea Y todos sus proyectiles Cayeron Ante nuestra caballería De Grial Que ya de por sí Es potente Como para que encima Le des a tus unidades ligeras Los Pegasos Siguen Tocando las narices Su Actividad preferida Y la verdad Es que me encanta Y como podéis ver Nuestro flanco derecho Está todo controlado Lo hizo muy bien El jugador del Imperio Y aquí el enano Pues está aguantando Lo suyo No es que le vaya mal Pero bueno Está bastante equilibrado Tienen tropas similares Y demás Pero Básicamente La batalla Ya a este punto Está resuelta Porque Todo está ganado En el flanco derecho De mi equipo Estoy llevando ya Todas las tropas A la ayuda del enano Como podéis ver Ya Su artillería La artillería El enano enemigo Ya está sufriendo Poca artillería Él tenía el amigo Poquita Madre mía Y nada Pues vamos a atacarle Todas las unidades A partir de ya Dejo la artillería Para los pobres Que vienen detrás Y vamos a atacar Las unidades Más potentes Que representan Una amenaza mayor Para nuestro aliado El enano Muy bien Los Pegasos Arrasando La línea de artillería Enemiga Para que deje de disparar Por lo menos Aunque no los mates Con que dejen de disparar Un buen rato Ya ha sido útil Una carga Y la verdad es que Me encanta esta caballería Bueno Pegasería No sé Es una de mis preferidas Es súper incómodo Para el enemigo Tienes que saber Cómo usarla Porque Tienes que ser impredecible Con ella Pero Si te sale Es muy potente Puedes hacer Mucha Mucha pupa Y nada Aquí veis mi rey Buena entrada En combate Así me gusta Y los caballeros del Greal Por supuesto Ayudando Había que hacer la foto Y nada Pues limpiando Nuestro flanco izquierdo De enemigos Y con esto Acaba una gran batalla Una gran victoria Para Bretonia El imperio Orcos Y enanos Buena pelea Buena pelea Un poco extraño Ya lo sé Lo de Bretonia Y orcos Formando en el centro Teniendo a un Jugador del imperio Y a un jugador De los enanos En los flancos Pero hey Salió bien Vale Salió bien Ya sé que es muy raro Pero salió bien Y nada gente Vamos a acabar aquí Esta batalla Porque Nada Simplemente queda Lo mítico Los héroes Por acabar Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Dadle un buen like Comentad el vídeo Y suscribiros para más Nos vemos En la siguiente batalla Épica Hasta entonces Un saludo